Atardeció Y me dolió hasta respirar que ya no estabas Miré tus fotos otra vez Y de mis ojos unas lágrimas cayeron Miré a tu madre llorar por ti Rogando al cielo mientras tú te le escapabas Como una estrella al amanecer Que fue perdiendo poco a poco su destello Y no te pude detener Era muy tarde de mi lado Te alejabas Un día te fuiste de mis brazos y ya no te he vuelto a ver El mundo se me vino encima y no lo podía creer Que yo buscaba tu mirada y no la podía encontrar Gritando al cielo reclamaba Pues te fuiste y no vendrás Y a punto de volver loco Terminé por comprender Cuando Dios llama a sus hijos Nadie lo puede entender Amaneció Y aún no entiendo la razón de tu partida Sigo creyendo Sigo creyendo Que fuiste el milagro más grande de mi vida La vida es cruel pero ahora sé Que huía en la eternidad Alguien te cuida Un día te fuiste de mis brazos y ya no te he vuelto a ver El mundo se me vino encima y no lo podía creer Que yo buscaba tu mirada y no la podía encontrar Gritando al cielo reclamaba Pues te fuiste y no vendrás Y no lo voy a comprender jamás Extraño mucho tus historias Sé que duermes junto a mí Extraño tanto tu sonrisa Y el sonido de tu voz Yo te quiero Yo te quiero Quédate Te voy a ver este video Te quiero mucho